RRR Los demonios, los diablos y los lobos El aquí y el caos del cabrón Tú te paras a que no es mi alob La mardad se te anota en la cara La meca Sofía Vergara El 17000 pa' que se me operara Y le di otro 3000 pa' que se me tatuará El diablo a mi mujer Le gusta fumar y beber, yo me rolé pa' aprender Póntame en cuatro, bebé, que te lo voy a matar Yo bebo colegina, mi punto es fina Y el puto como la felina Te lo muerto en el cielo, y un bote en la playa Como Rafa de la maya Ella no me, ella sí es una merga Y yo tengo el dedo con la falda Pero ella es una diabla, ella sí es prenderme a mí Yo no voy a perderla, porque yo no voy a amarla Pero lo que digo es tenerla, uy, yeah Tú te trepas encima de mi, yo entro de ti, te toca el punto B Baby, ponte la chisi, la chisi Mámame el bicho en el palamera Los cuatro, siete, suelda, huido Abra la posición y 30 kilos en el jet Baby, ponte la chisi, la chisi, la chisi, la chisi, la chisi Tú te trepas encima de mi, yo entro de ti, te toca el punto B Baby, ponte la chisi, la chisi Mámame el bicho en el palamera Los cuatro, siete, suelda, huido Abra la posición y 30 kilos en el jet Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy Yo no tengo el porcho, esto vestido de Versace y la baby vestido de Chanel Si yo fuera de Colombia, yo fuera Pauli, si yo fuera de Cuba, Fidel Yo tengo otra track y yo soy intocable como Azul en Irael Lo tapo en la mano y te vamos a hablar con la mano, cabrón como Ariel Te pongo tus piernas en mi hombro y a ser totito, pero te lo voy a joder Yo estaba preso para hacer totito, perfecto, lo puso a llover Y yo no puedo fumar, porque es un oficial de la pro, el muero no caigo Pero yo tengo una perda en el bicho y yo te voy a poner tus totito a llorar Chinando en la lucha, tus totitos me hablan y mi micho te escucha La chapa ya fucha, los chitos tapos como los zapatruchas Los kilos de lenta, las tetas de cincuenta pa' todas las cuarenta Las tetas de cincuenta, las tetas de cincuenta, los pinas de treinta Viste la ropeta de banco, la poco cae en la blanca de indigada Ella me escupa todo el bicho, pero yo se le echo en la boca y siempre se la traga Gaste mil trescientos en la break, y gaste mil quinientos en la valenciana Y yo le meto este bicho a tu puta y siempre la amarre, el diablo se caga Tú te trepas encima de mí, adentro de ti te toca el punto B Baby ponte la Yeezy, la Yeezy Baby ponte la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy Antes de acostarme, si llega la noche, a los santos le rezo Baby, por la Yeezy, la yeezy, la pongo a mamarme, el bicho en el expreso Mis ojos le dan vuelta, cuando ese toto le beso Yo yo te juego de toda la salud, de abajo pa' arriba, estrujarte los huesos Y yo una belleza igualita que yo, llega la ambicua, toma manos de un toto Al cabrón de tu novio, yo tengo un anglop, con quince pa' ilí, ya para alzarlos todos La tormenta me lleva y me trae Basta a esta puta, tengo el bicho en high Copiñé como el show de Hawái Chicando en la arena, corre en el sien de Dubái Yo soy tu bebé Por siempre serás tú mi baby también Fumante y chingando Estas citas la bala para fumar al pie Piso dueño de su piel Tú le engañaste y yo me traté bien Trabaja los kilos conmigo Empate y bombea, tiene lo de ella también Tú te trepas encima de mí Adentro aquí, te toca el susto, eh El pipón te la quisi, la quisi Vámonos el bicho en el Panamera Los cuatro siete soldados y los R de posición Y te está aquí en el Y El pipón te la quisi, la quisi, la quisi, la quisi Usted te trepas encima de mí Adentro aquí, te toca el punto, eh El pipón te la quisi, la quisi Vámonos el bicho en el Panamera Los cuatro siete soldados y los R de posición Y te está aquí en el Y El pipón te la quisi, la quisi, la quisi, la quisi, la quisi